¿Qué es lo que tú te vas a recibir en este lugar? Si tú te vas para tu casa sin recibir nada, eso es culpa tuya. Ya Jesús pagó. Cuando usted llega a un lugar, por ejemplo, usted llega a una tienda y viene y entra un millonario y dice Todo el que entre, todo el que esté aquí adentro, mientras yo esté aquí todo lo que coja yo lo voy a pagar. Y hace así y le deja la tarjeta de crédito y le dice Todo lo que se venda hoy ya está pago. El que no cogió algo fue porque no quiso. Y ya Jesús pagó todo en la cruz del cariño. Y dice Corintios, miren los turnos, pidan los mejores. ¿Dónde están los jóvenes que están pidiendo dones? ¿Antos de Dios? ¿Dónde están las damas y los caballeros que están pidiendo dones? Un aplauso según lo que dio. La iglesia primitiva se movía y era trascendente, aleluya, porque tenía algo especial, que está aquí en esta noche. Pero a veces lo ignoramos. Se llama el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Pastor, allá está la día de la noche, ¿verdad? Sí. Amén. Mínimo. Esta actividad tiene un nombre. ¿Cuánto lo sabe? Mínimo. Mínimo. ¿Cómo se llama esta actividad? Jóvenes que trasciende. Ay, santo. Alaba. Dios. ¿Cómo se llama la actividad? Jóvenes que trasciende. Dios. Y levanten la mano a los jóvenes. Ay, aquí estoy. Ay, dice Colán. Aleluya. ¡Aplausos a Cristo! ¡Aplausos a Cristo! Porque en Dominicana dicen, viejo, el diablo. Que el Señor lo reprenda. La juventud es sinónimo, aleluya, de fuerza. De belleza. Aleluya. Vamos a traer varios modelos. Ven. A usted mismo, señorita. Venga. Traiga su belleza por acá. Aleluya. ¡Varón! Venga acá. Seguíme. No te mima, sielva. Alabanos a Dios. ¡Alaba! Aleluya. Aleluya. Aquí tenemos dos modelos. Aleluya. Y yo quiero ahora dos ancianos. Pero lo más viejitos que pueda. Amén. Yo he estado muchachito todavía. Amén. Aleluya. Yo quiero. Nosotros somos dos muchachos. Está bien. Póngase. Póngase. Póngase de este lado. Pero quiero. Quiero una ancianita que represente. Aleluya. La juventud. Que un día estuvo jovencita así. Pero yo la quiero la más viejita que puede. Adiós yo. Oye. Póngase aquí. Aleluya. La juventud es sinónimo de fuerza, de vigor, de belleza. Es una temporada que dicen los analistas. Comienza desde los 18 y termina. No es que termina ahí. Dios dice que termina a los 28. Son 10 años. Yo quiero hablar de la juventud plena. Porque un hombre de 40 todavía es un hombre joven y fuerte. Con todas sus fuerzas. Pero ellos dicen que esa es la edad de la juventud. La adolescencia está de los 14 a los 18. O a los 17 por ahí. La pubertad desde los 8 a los 14 por ahí. O los 10 a los 14. Pero ¿qué pasa? Que a veces los jóvenes nos quedamos atrás pensando que lo vamos a hacer mañana porque estoy joven. Tenemos sueños, tenemos metas, tenemos que ir a la universidad, tenemos que trabajar, tenemos que movernos rápido. Pero estamos en otra cosa porque somos jóvenes. Perdemos los tiempos que nos regala Dios, que nos regaló de la juventud, que son 10 años, en cosas que lo que hacen es que te entretienen y te hacen perder el tiempo y el propósito. Porque todos nacimos, se escucha bien iglesia, para un tiempo y por un propósito. Nacimos para un tiempo y para un propósito. Cuando desembocamos y comencemos a hacer cosas que no son, aleluya, el propósito por el cual fuimos diseñados. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos perdiendo iglesia? El tiempo. No, lo voy a dejar para mañana porque, para el año que viene, porque yo estoy joven y tengo tiempo. Es un año perdido, un año de los 10 perdido. No, que yo lo voy a hacer el otro año después, otro año perdido. Y el valor de cada año, si ustedes valoráramos cada año, trabajarían más fuerte. Aleluya. Una vez, aleluya, me hubiera gustado comunicarme con usted, para que usted me hubiera traído. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 15 añitos. Aleluya. Está entrando en la adolescencia. Amén. Aleluya. Y el tercero. Yo en la revés de ella. ¡Espíritu Santo! Aleluya. Pero, ¿qué pasa? Que nuestra pastora, una vez tenía 15. ¿A usted le celebran los 15, pastora? Sí, señor. ¿Usted se acuerda como ahora? Eso fue ayer. Eso es algo que fue ahorita. No es relajando. A ella le celebramos 15 años y yo estaba así. No, eso fue el otro día. No dice que una brita. Yo lo sabré. La belleza. No, ella sigue siendo linda. Pero ella está contando otra vez. Aleluya. La fuerza, la belleza, el vigor. Es algo que se va. Se va así. La pastora me mandó un video donde ponían las caras gente jovencita y la ponía adulta. ¿Lo veían cuando estaba joven? Usted era una niña. Aquí hay muchísimas personas que pasan de los 50. Pero ¿ustedes se acuerdan cuando tenían 15? ¿Cuánto años tenía 15 años? Díganlo que eso era mujer que esconden eso. 23. 23 años. ¿Y usted varón? 80, 80. Le doy un aplauso a Cristo. Aleluya. Una persona que sepa matemáticas. ¿Cuánto es multiplicado para llegar ahí? 23. Rápido, rápido. ¿Cuánto le lleva? Le lleva 60 casi. 58, 57. 57 años. Entonces ha vivido tres veces. ¿O más? 23. No, 23 y 57. Casi, oye, casi 20, casi 24 veces la vida de él la lleva nuestro hermano. Pero él tenía una vez 23 años. ¿Varón, usted se acuerda cuando usted tenía 23 años? ¿Usted se acuerda? Usted privaba mucho, ¿varón? Sí, ¿verdad? Yo bailaba mucho. Trabajaba mucho. Eso significa muchas fuerzas. Tenía fuerzas. Tenía ganas de... Usted trabajaba porque usted quería algo. Usted trabajaba por algo. ¿Verdad? Usted tenía sueños. Usted tenía metas. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. La cuestión, lo que yo quiero decir es... Amén. La juventud de ahora. Ustedes tienen jóvenes. Miren ustedes, tengo que estar trabajando en el selfie. Aprovechen lo que se le va a dar hoy. Inyéntense lo que se le va a dar hoy. Agárrenlo. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Agárrenlo. Porque a veces... Yo me acuerdo cuando yo estaba en esa edad. No, los dueños del mundo. Ya, mami. Tente quieta, mami. Espérate. ¿El que sabe eso? Yo tú... No, no, mija. ¿Ustedes creen que ustedes saben? Sí, sí. Toma. Coge la diputadora. ¿Tú sabes, diputadora? ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes lo otro? ¿Por qué tú no sabes, mami? Ahora es dentro de un tiempo. Pero para saber esto, si bien tuviera la experiencia que este señor tiene, él pensaba de una manera muy diferente a mí. Y los errores que él cometió, él no lo cometiera. Es bueno que los jóvenes, la jovencita, acéptense a los más adultos. Dice la Biblia, los más ancianos, enseñen a los jóvenes, la iglesia primitiva. No critiquen a los jóvenes, enséñenle. No hablen mal de la jovencita, no hablen mal de los jovencitos, enséñenle. Si ellos no están andando como tienen que andar, culpables son los más viejitos. Los viejos tienen que dar ejemplos a los jóvenes. Nos gusta criticar, porque los jóvenes no tienen mucha experiencia. Pero esa experiencia que tú viviste, agárralo. Si yo hubiera tenido un mentor a la edad de él, la cual lo pedí mucho a Dios, y él me regaló el Espíritu Santo, por eso estoy hoy aquí. Yo hoy, estuviera muy lejos. Pero bien lejos en lo que es el Evangelio. Ahora tengo que luchar contra vientos y mareas, porque lo que no conseguí cuando tenía 20, 21, que no tenía 15, aunque era líder desde niño. Con la experiencia y lo que yo sé ahora, ahora estoy corriendo. Pero sé que no voy a poder, aleluya, recuperar los años perdidos de mi juventud y de mi adolescencia. Pero tengo que aprovechar lo que me queda, a ver si llego al 80. Yo tengo, voy a cumplir 42 años. Para yo llegar a él, todavía me falta cumplir los mismos 40 otra vez. 40 años. Si Dios me da la oportunidad y no ha venido a Cristo a la edad de él, entonces tengo yo que bajarme de aturo. Para lograr el propósito por el cual nací en esta tierra. Nacimos por un propósito, pero olvidamos. Y lo que queremos es todo lo de esta tierra, todo lo material. Fajamos y fajamos. Pero hay un propósito, otro propósito que le voy a hablar a Aurelio. Se le fue. Ella estuvo así. Ahora mira cómo estás. Suena así. ¿Amén? Es decir, esa belleza, mami. Disfrútala. Ahorita tiene 19. Luego vas a tener 28. A los 28 ya tú tienes que estar, tu vida es realizada. Pero como soy joven, lo dejo mamá y nieto a los otros años. Entonces llegan los 28. Y estás tú trabajando. Fajada. En una casa. A cuidar a un ancianito. Y tu mamá está cuidando a un ancianito. Y no quiere que tú te cuides a un ancianito. Por eso ella te manda a la escuela y te dice, ve mami. Estudia. Para que no pases debajo mío. Para que no sea, no te cogiendo esta lucha que yo estoy cogiendo. Ve, estudia. Que te van a dar, te van a dar. Tú vas a tener mejores privilegios que yo. Yo me estoy sacrificando, mamita. Yo me estoy sacrificando, papi. Es para que tú llegues más allá. A mí no me pudieron ayudar como yo puedo ayudarte a mí hoy. Hoy, hijo. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. La fuerza se va. Pueden sentarse. Gracias a Dios. Pueden sentarse, sí. Gracias. Un aplauso a ellos. La fuerza se va. Se va la juventud. Pero más rápido de lo que tú te imaginas. Eso es así. Amén. Eso es así. Eso es lo que es juventud. Una década de 10 añitos. Luego entra la adultez. Y en la adultez tenemos otras responsabilidades. Y comenzar a decir lo que no pudimos hacer porque desaprovechamos el momento que nos regaló papá. Comenzamos a culpar a mami, a papi, al gobierno, a Dios. Y hasta el diablo lo culpamos. Eso es así. Y no es que tiene nadie la culpa. A ti se te dio tu tiempo. Como se le dio a aquel que trascendió. Aquel que llegó. Aquel que prosperó. Tenía la misma oportunidad que tú. ¡Oh, no! Es que él nació de rico. No, no, no. Hay muchos que tienen hoy que nacieron pobres como tú y como yo y tú lo conoces. Pero ellos se dedicaron. A lo que tú perdías el tiempo, él lo aprovechaba. Amén. Trascender es ir más allá. Trascender. Estoy en este escalón y subo un escalón. Trascender. Aleluya. Es no quedarme donde estoy y pueda avanzar. Trascender es quedarme en los tiempos. Hay personas que trascienden tan grande que han alcanzado los tiempos. Ya no viven. Y han hecho cosas que han quedado con los tiempos. Inolvidables. Y una de las primeras cosas que le voy a hablar es alguien que hizo algo. Uno del primero, el primer hombre que trascendió. Se llamaba Bill. Amén. Ese jovencito. Su propósito era agradar a papá. Bendito a Dios. Él criaba, criaba a sus animalitos y el más hermoso, el que él veía que estaba más hermoso, él agarraba y lo sacrificaba y se lo llevaba de ofrenda a Dios. Lo mejor. Él lo miraba uno a uno y decía, esto es para papá, esto es para papá, esto es para papá. Y ha trascendido tanto tiempo que aún, dice, dice en Hebreos 11. Amén. Que por fe, Abel dio su mejor ofrenda. Amén. Y es recordado hoy. Amén. Por fe, la viuda dio su mejor ofrenda. Amén. Y se cantan coros. Como la viuda que dio lo que tenía. La única ofrenda, la única manta, que era una blanca. La única blanca la dio para el Señor. Ahí dieron ricos, dieron mucho dinero, pero daban de lo que sobraba. Ella dio lo único que tenía. Aleluya. Por fe, la viuda. Que le dio, aleluya, al profeta de Dios, el poquito de pan y el poquito de harina. Trascendió que hay miles de predicadores hoy. Predicando un altar sobre esa viuda. La cual Dios le llenó, aleluya, todo de aceite y harina. Se lo multiplicó al ciento o al doscientos o al trescientos por uno. Mientras había donde echarlo, había aceite y había harina. Gloria a Dios, aleluya. Hombre, soñadores como José. Nació con un propósito. Gloria a Dios, aleluya. Era un soñador, igual que muchos aquí. Pero, ¿qué hizo? Se lo contó su sueño a alguien que no debió contarse. Hay personas que quieren matar tus sueños. Caín mató a Abel por envidia. Los hermanos de José, agarraron a José y lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron por envidia. Dio su sueño. Él soñaba con una grandeza, con llegar a ser grande. Y lo veía en los sueños y Dios le hablaba en sueño. Gloria al Señor. Dice la Biblia que los jovencitos soñarán sueños para este tiempo. Y veremos visiones para este tiempo. Y profetizaremos para este tiempo. Aleluya. Y José trascendió. Aún queriéndole matar su sueño y matarlo a él, Dios no permitió que lo mataran. Y Dios no va a permitir que te maten a ti. Porque tus sueños están guardados en Dios. Cuando encomendamos en Dios nuestro camino y confiamos en Él. Cuando somos como José. ¿Qué pasaba con José? ¿Por qué trascendió? Porque temía a Dios. José temía a Dios. Y quería agradar a Dios en todo lo que él hacía. Trabajaba, aleluya, cuando lo entregaron que lo vendieron y después se lo vendieron a Potifar. Y Potifar lo puso a trabajar y trabajaba para Dios. Nosotros nos ponen a trabajar porque el gente no se lo merece. Hacemos las cosas mal. No, no, no es malo. Y hacemos las cosas mal. ¿Sabe algo? Si lo hace bien va a trascender en ese lugar. Amén. Porque la Biblia dice que tenemos que trabajar como si fuera para Dios. Amén. Y José me enseñó eso. Amén. Donde trabajemos. Tienen que dolerle cuando nosotros digamos me voy. O sea, sí. Tenemos que dar más, un poquito más de lo que ellos están pidiendo. Y si quieren abusar de ti todavía dale más. Gloria a su nombre. Aleluya. Que cuando tú dices me voy y el que venga, vas a tener que irse de que vea el trabajo. Porque tú estás valiendo una milla jamás. Y Jesús dijo, el que te pide una milla, el que te diga ve conmigo una milla, ¿qué dijo? Ve con el dos. Ve con el dos. Porque te estoy hablando, aleluya, el misterio del cielo para trascender. Lo que te estoy hablando es para tú llegar en el trabajo más allá. Cuando tú vas más allá, aleluya, en la iglesia. A veces le damos a Dios lo que nos sobra. Venimos a la iglesia, aleluya, y le damos ya la sobra a Dios. Lo que queda, toma. Y cuando nos sentamos ahí, nos adoramos. Oye, si llegaste cansado, si llegaste cansado, alaba a Dios. Trasciende tu oración, trasciende como adorador. José fue con el Potifar y la mujer de Potifar, aleluya, quería violar a José. Quería poner a José en lo que él no estaba. Pero José quería serle fiel a Dios y a su amo. Y cumplió. Por eso fue a la cárcel. Pero en la cárcel, Dios cumplió el sueño de José. No importa donde estemos, nuestro sueño se va a cumplir. Cuando le somos, aleluya, cuando le somos, aleluya, a Dios fieles. Cuando le somos fieles a Dios, no importa lo que hagan en contra de nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si comenzamos a mirar, aleluya, todas las historias del viejo testamento y comenzamos a mirar lo que nos dice el nuevo. Palabrita que nos dice el nuevo. Tú te vas a dar cuenta. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oye, pero lo iban a mandar y Dios no lo permitió. Le puso en corazón a uno de los hermanos. No, no, no lo maten. Mejor vamos a venderlo. Tú con lo hay. Pero aún en la cárcel, Dios lo puso en arte. Y lo puso como si fuera el rey. El gobernante. Gloria a Dios, aleluya. A lo vil de este mundo lo voy a poner por encima. Aleluya, de los reyes y por encima de los príncipes. Lavados sea Dios. Todos nacimos por un tiempo y para un propósito. Decía la pastora ahorita. Ya Pedro no está aquí. Ya Juan no está aquí. Pero pastor ahora me va a predicar muchas. Eso fue gente que trascendieron. La iglesia, aleluya, primitiva trascendió. Porque creyó y hizo la palabra de Dios. Jesús, aleluya, le dio mandato. Le enseñó. Dice la Biblia que cuando Jesús salió de la tumba. Duró cuarenta días apareciéndosele día a día enseñándole. Pero los tres años que duró de ministerio también fue enseñándole. Y todo lo que Jesús le dijo, ellos lo hicieron. Gloria a Dios. Y lo que Jesús le dijo está aquí. Amén. Gloria a Dios. Si los jóvenes de esta iglesia trascienden, la iglesia trasciende. Alabado Dios, aleluya. Pero este mensaje, aleluya, también es para ti. Aleluya. Todavía a los ochenta años se puede soñar en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Mientras hay vida, se sueña en el Evangelio. Gracias a Dios. Porque Dios hace que las cosas sean posibles. Aleluya. Y si no pasa en ti, lo que va a pasar, va a pasar en un hijo o en un nieto. Tu sueño se va a hacer realidad. Amén. Lo que se le dijo a Abraham, se cumplió con Moisés y con todo lo que entraron a la tierra prometida. Abraham no entró a la tierra prometida. Pero hoy estamos nosotros aquí, gracias a la promesa que se le hizo a Abraham. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que no pasa contigo, tu sueño. Lo van a ver en un nieto. Lo van a ver en un hijo. Lo van a ver en alguien que va a salir de ti. Y va a trascender. Pero tenemos que soñar. Tenemos que tener metas. Tenemos que ser visionarios. Tenemos que despertar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo mismo? Estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. La iglesia de estos dos mil años, aleluya, ha perdido muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. La iglesia fue perseguida, fue maltratada, mataron muchos cristianos. Luego, lo que vinieron enseñándonos, aleluya, tanquearon muchas cosas. Hicieron esquemas de hombre y se olvidaron de lo que Jesús enseñó. Y a veces se enfocaban más, se enfocaban más enseñando cosas de hombre. Que es lo que Jesús, nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Jesús es nuestro líder. Gloria a Dios. Y tenemos que seguir en la pisada de Jesús. ¿Qué pasa con la iglesia? No está leyendo la palabra, no está escurriñando la palabra y está oyendo todo lo que le están diciendo que hagan. Por eso no trascienden. La iglesia tiene unos años en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Viene una generación, se va otra generación y dos o tres son los que trascienden. Vamos a los estadios a verlos. Vamos a los sitios a verlos. Echando fuera demonios y haciendo muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Que dice la Biblia que si ustedes, siendo malos, dice Jesús, le da buenas tádivas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre? Porque somos hijos del Padre. A veces sabemos quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, pero no sabemos quiénes somos nosotros. Hablé de nuestro ADN y de la sangre de Cristo que corre por nosotros y nos hace hermanos y heredero y fue heredero de los cielos. Nuestra identidad es del cielo. Nuestra ciudadanía, aleluya, no es irominicana, no es aleluya ni americana, no es aleluya salvadoreña, no es guatemalteca. Nuestra ciudadanía es celestial. Vamos a trascender aquí en la tierra y vamos a trascender hasta llegar a los cielos. La raza más importante de la tierra es la raza cristiana. Nosotros somos la raza del cielo. Pero ¿qué pasa con aquella iglesia? Jesús le dijo, no se muevan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en poder, donde quiera que estén. Testigo de que yo duro en ustedes y ustedes moran en mí. Porque el Espíritu Santo estará en ustedes y sobre ustedes. Eso no fue para esa iglesia solamente. El Espíritu Santo no se fue. El Espíritu Santo está aquí, tiene que estar hasta el fin. Él dijo, hoy está con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros otra vez, el Espíritu Santo. La iglesia trascendió y ellos se quedaron y obedecieron a Jesús lo que dijo. No se muevan. Pero a veces Jesús dice, no te muevas. La pastora te dice, no te muevas. El consejero te dijo, no lo hagas. Pero lo hacemos. Porque a veces vamos a buscar un consejo y queremos oír lo que queremos oír, lo que ya tenemos y queremos que nos digan. Hablé a los chavos y chapulinos, pero yo según ustedes me entendieron. Me parecía gatísimo. Pero entendieron. La iglesia de aquel tiempo, están estudiando los libros de los hechos. ¿Tanto? Aleluya. Y viene esa cantidad, libres de los hechos. ¿No vienen? ¿Y cómo vamos a saber cómo es la iglesia que Dios quiere? La iglesia que Jesús dijo. Los jóvenes vienen. ¿Cómo van a ser? Este es el tiempo que los jóvenes tienen que tomar el manto. Tienen que meterse. Y digan, vamos a revolucionar el Evangelio. Gloria a Dios. Levanten la mano a los jóvenes. No se cuelen, no se cuelen. Dios. Levátenla sin miedo, mis hijos. Yo soy joven espiritual, yo no sé dónde. Dios quiere que los jóvenes se levanten. Amén. Y Pablo le dice, oiga lo que le dice Pablo a los jóvenes. Oye, lo que pasa es que porque somos jovencitos, son jovencitos, se echan al menos. Porque la gente lo mira. No, eso es una niña. Oye lo que dice la Biblia. Eso está en Primera de Timoteo. Aleluya. 4.13. Oye lo que dice. No, no es 4.13. Vamos a ver si es el 5. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Poderoso Dios. Aleluya. Chiza. Aleluya. Se me fue, se me fue, se me fue. Es donde Él dice. No tenga en poco tu juventud. Si no, sé ejemplo. En palabras. En hechos. En conducta. En santidad. Joven, sé ejemplo. Sé el ejemplo a los ancianos. Miren, vean. Aleluya. Que no hay que ser anciano para ser santo. Que no hay que ser anciano para estar lleno de la gloria de Dios. Que no hay que llegar a ser al adulte para tener, aleluya, para tener dones y ministerio. 4.12. 4.12. 4.12. 4.12. Ok. Ninguno tenga en poco su juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Gloria a Dios. Es un joven que trasciende. Timoteo trasciendió porque tenía un mentor. Se llamaba Pablo. Amén. Necesitamos mentores. Amén. En aquel tiempo no nos enseñaban eso. Necesitamos alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Que conozca la palabra. Gloria a Dios. Que está en la iglesia. Gloria a Dios. Que te enseñe. Yo quiero aprender. Comienza a vivir. Aleluya. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Levántense a orar. Digan, vamos a hacer una vigilia de jóvenes. Jóvenes. Solamente jóvenes. Vamos a hacer unos retiros, jóvenes. Se propongan a ser llenos y bautizados del Espíritu Santo y fuego. Vamos a meternos hasta que salgamos, aleluya, llenos del poder de Dios. Y hasta que no nos llene el Espíritu Santo, no vamos a salir de aquí. Gloria a Dios. Recuerdo ese tiempo. Aleluya. Nací en el Evangelio. Amén. Y recuerdo ese maravilloso tiempo. Amén. 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 ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Cuánto quieren ese tiempo? Gloria a Dios. Aleluya. Cuando los jóvenes nos metían, aleluya, nos metíamos con Dios. Cuando los jóvenes decidíamos, aleluya, ser diferentes. Amén. Cuando los jóvenes éramos la luz en la iglesia, la fuerza, la candela, el fuego. Aleluya. Jóvenes, niños, hablando el lenguaje. Amén. Profetizando, danzando. Ahora es una vergüenza para muchos. Casi. Lo que pasó el día de Pentecostés, los jóvenes pueden hacer que descien. Él hacer los hechos. Él hace los hechos. Él hace el nombre de Dios. Eso es para todos. Dice, si son malos y le dan buenas cosas a sus hijos, lo ha tomado el Padre y le dará a todos, todos, todos aquellos que le pidan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para uno ni para dos, es para todos. Es para todos. Los ministerios, los dones, los dones son para todos. Los ministerios son para gente que Dios escoja. Pero aquellos que Dios vea un corazón de búsqueda a Él, un corazón, aleluya, respetuoso con el Espíritu Santo, un corazón dedicado al Evangelio, lo escoge y le da ministerio. La mejor forma de trascender en donde quiera que tú estés, la iglesia, tu casa, el trabajo, la escuela, el barrio, la clave, servicio. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Gloria a Dios. Aleluya. Usted comienza a servir las personas que están cerca de usted en su casa, adentro de su casa. Vamos a comenzar en casa. Todo comienza por casa. Yo quiero que los jovencitos que no hacen nada en su casa. Yo quiero que los papás que estén aquí vean que trascenderon. Amén. Van a comenzar a recoger rejeros. Pero ustedes se envían. Vamos a trascender, jóvenes. Vamos a trascender. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos van conmigo? Vamos a verla. Levanten la mano a los jóvenes que vamos a trascender. Dios es Dios. La rama. Si hablaban de ti, si tu mamá hablaba, ay, esa niña no hacía nada, no hacía nada en la casa. Ay, qué tan gana gana. No, no, no. Antes de mamá o papá llegar a la casa, esos trates tienen que estar fregaditos. Tienen que estar fregaditos. Mamá no puede venir de la casa. Aleluya. Cansada. Y tener que limpiar. Eso es amor. Amén a sus padres y a sus madres. Y va a decir, no. Cuando lleguen y encuentren la cocina limpia. ¿Qué pasó aquí? Fulana, vino a visita. Sí, porque creen que vino alguien y limpió. No, mamá, eso fui yo. Y ve el piso limpio y todo recogido. Pero fulana, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Fue Irma que se llevó todo. No, mamá, fui yo. Va a tu cuarto y ve ese cuarto recogidito. Limpiecito y oloroso. Pero, Dios mío, estoy asustado. Estoy asustado. No, mami. Lo que pasa es que yo estoy trascendiendo. Dale un aplauso a Cristo. Yo estoy trascendiendo. ¿No vamos para la escuela? Si nosotros éramos de los que hablábamos mucho. O de los que estábamos con unos juegos que no eran buenos. Amén. De esos juegos que uno hace como muchachos y contigo. Y muchísimas cosas que no le agradan a Dios. Ya, los muchachos tienen que ver lo diferente. Con respeto. Ya le ponemos respeto. No, espera. No, no, no. No nos regalamos así. Pero tú me vas a... No, no, ya. Eso pasó. Yo estoy trascendiendo. Yo no vine aquí a perder mi tiempo. Yo vine aquí a prepararme. Y a prepararme bien. Diez años. Recuerda, juventud. Pero si lo aprovechamos desde la adolescencia, vamos a tener más. Y vamos a terminar más rápido. Vamos a conseguir más cosas. Este es el tiempo de nosotros hacer. Esos diez años se van de una vez. El tiempo corre y se va de prisa. Juventud. Vamos a trascender. Vamos a cambiar. Maneras y cosas que nosotros... Aleluya. No nos convienen porque nosotros... Oye lo que pasa con... Nosotros sabemos lo que es el padre cuando somos padres. Mientras somos hijos... Oigan los hijos. Que no son padres. Oigan los hijos. ¿Cuántos fueron hijos aquí? Todos. Levanten la mano los que fueron hijos. Todos. Ustedes saben lo que yo voy a decir. Somos muy egoístas. Fuimos egoístas. ¿Cuántos fueron egoístas? Padre. Padre. Yo. Claro. Así es, varón. Fuimos egoístas. Queríamos que mamá y papá pensaran en nosotros, la mamá. Que nos dieran todo. No nos mirábamos. No mirábamos cómo venían cansados y explotados. Cómo venían con dolores. Cómo venían con preocupaciones. Cómo se preocupaban por pagar el fin de la casa. Cómo tenían que preocuparse porque coméramos. Cómo tenían que preocuparse. Aleluya. Por los problemas. Cómo se preocupaban por nosotros cuando estábamos enfermos o cuando nos faltaba algo. Cómo trabajaban para darnos lo que nosotros necesitábamos. Y nosotros tampoco hacíamos nada para ayudar. Sino que después que venían casados también tienen que atendernos a nosotros. Y nosotros el día entero ahí en la casa. Cualquier cosa parecida a la realidad. Aleluya. Es solo un mensaje. Aleluya. Aleluya. Pero cuando somos padres y tenemos hijos. Entonces comenzamos a pensar diferente. Ahora no nos preocupamos por nosotros. Porque ahora nos tocó a nosotros el padre. Y le va a tocar a ustedes bebé. Le va a tocar a ustedes. Ustedes van a ser padres y madres. Y van a estar en el lugar donde papá y mamá estaban. Y van a querer hacer lo mismo que papá y mamá hicieron con ustedes. Ustedes van a querer hacer con sus niños. Ustedes van a querer hacer con sus niños. Entonces como somos padres. Pensamos como padres y sabemos entonces y entendemos. Por qué pasó aquello a aquella vez. Sabemos cómo piensa un pastor cuando somos pastores. A veces somos egoístas siendo solamente miembros. No nos damos cuenta el sufrimiento del pastor. No nos damos cuenta la necesidad del pastor. El pastor se preocupa por ustedes. Que cuando tienen problemas pastores. Tengo problemas en el matrimonio. La pastora se preocupa. ¿Qué pasó? No este hombre. Me está maltratando. Me está dando golpe. La pastora es preocupada por su ovejita. Tengo miedo. Puede matarme. Y la pastora es preocupada por su ovejita. Se levanta en la madrugada a orar. Mira esta familia. Mira señor esta familia. Si le hace falta, pastor. Me falta algo para esto. No voy a decir por qué. Para que no te pueda dar lo casi chiquitito. Ay pastora no. Necesito. Porque mira el fin me llegó y esto y lo otro. Se preocupa. Predique pastor. Predique. Pero a veces. Aleluya. Yo no he hablado con la pastora. Porque quiero una iglesia que trascienda. Para nosotros trascender. Tenemos que amar a nuestros prójimos. Como nosotros mismos. Sabemos que el pastor. Se preocupa por la soberba. Oveja. Escriban esto. Y púrganlo en algo. Y escríbanlo en la puerta. Porque se le va a olvidar. Porque así como éramos hijos. Y no pensamos como padres. Yo porque somos padres. Entonces pensamos como hijos. De aquí pueden salir muchos pastores. Porque esta es una iglesia oficialera. Esta la iglesia la conocí yo en un parquecito predicando. La primera vez que yo lo conocí. Y yo dije. ¡Oh! En Nueva York hay gente que sale a la calle. En la 169. ¡Oh! Dios mío. Y ahí canté. Es verdad. Y ahí adoré a Dios. A Sara Paulino. Yes. Desde ahí entonces. Comencé. A conocer. A nuestra hermana pastora. A la hermana pastora. Gracias. Y a ustedes. No tienen que llegar a ser líderes. Para saber la responsabilidad. Y para saber el peso que es llevar en el hombro una iglesia. Todos ustedes tienen que trascender a ser líderes. Usted no puede quedarse ahí sentado todo el tiempo. En usted hay un potencial. Usted nació por un tiempo y para un propósito. Si usted está aquí. Usted tiene que moverse. A ver. Son cuerpo del Espíritu. Son parte del cuerpo de Cristo. Si son parte del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo tiene que funcionar. Amén. Revisa. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo tú eres? Y vamos a avanzar. Aleluya. Vamos a la seder. Amén. Aleluya. Si eres pie, tienes que caminar. Si eres malo, tienes que agarrar. Si eres ojo, tienes que ver. Si eres ojo, tienes que hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Busca un lugar. O vendrá otro y tomará tu corona. Ese vino ayer. Mira, mira. La pastora tiene carita aquí. Ese llegó ayer y ya mira. Ya está cantando. Oye, ya está predicando. Y llegó ayer. Tú ve. Tú ve lo que te estás diciendo. Estoy con Dios. Entonces, esto es por cuña. La arregla. Esa es la anillo. No. Nosotros los pastores necesitamos gente que se ponga a la disposición. Amén. No solamente que tenga tiempo para Dios. Ocupamos el tiempo en todo y la iglesia no va a crecer así. Amén. Hablamos de la gran comisión. Aleluya. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay unos tantos, hermano. Yo no sé. Diga, pongan ya que se pongan de pie, que yo hay. No se de pie. La belleza de la juventud. La fuerza de aquí de la iglesia. Dale un aplauso a la belleza de la iglesia. Aleluya. Todas son bellas y todas son hermosas. Pero esta es una etapa maravillosa. Una etapa linda. Pero ya atrás está sentado. Ya atrás todo lindo ya. No se apure. Ahorita vamos a orar por ellos. Ya atrás. Ahorita vamos a orar por ellos. Y la iglesia lo vamos a bendecir. Y vamos a declarar una generación poderosa. Una generación poderosa. Una generación llena del poder de Dios. Una generación, aleluya, que va a salir a las calles. Aleluya. Y va a orar por esos enfermos. Por esas personas que están entrogadas en la calle, en la Argentina. Aleluya. Un movimiento poderoso va a salir de esa juventud. Aleluya. Porque lo vamos a declarar. Vamos a poner las manos sobre ellos. Aleluya. Y vamos a constituir, aleluya, en el nombre de Jesús cosas grandes para ellos. Aleluya. Recuerden, iglesia. Recuerden. Santo eres, Señor. No criticar ningún joven de esta iglesia. Yo quiero que hagamos un pacto con Dios. Aleluya. Y esa oración la vamos a hacer ahorita. Nosotros vamos a ayudar a la juventud. Aleluya. No es que usted se va a acercar y va a decir, mira, usted no tiene que ponerte eso. No, vaya la pastora. Y la pastora con el amor que tiene, se le va a acercar y le va a decir. Pastora, yo quiero huento y esto. Está bien. Tú puedes hacerlo. Ve a la pastora. La pastora habla con la juventud. Gloria a Dios. Amén. O la persona asignada para eso. Hay roles que son pastorales. Nosotros los pastores somos muy ñoños con nuestras abuelas. Así. Así como te cuidamos a ti, cuidamos al otro. Amén. Amén. Pero necesitamos formar jóvenes, adolescentes, niños, como, aleluya, la iglesia primitiva. Lo que no nos enseñaron a nosotros, vamos a agarrar eso en el libro de los hechos y se lo vamos a enseñar a ellos. Cómo se sirve a Dios. Cómo uno muere por causa del evangelio. Cómo uno entrega su vida por causa del evangelio. Cómo uno no niega a Cristo y uno ama a Cristo de una forma, aleluya, que si llega a uno a un lugar donde haya que morir, aleluya, o negar a Cristo para vivir, sean unos jóvenes que digan, yo decido morir. Porque convivir en Cristo y morir en Cristo es ganancia. Si nuestra juventud es un poco superficial, es porque no hemos dedicado el tiempo, el tiempo, el tiempo necesario. Y el amor y otra cosa. La paciencia. Tenemos que ser pacientes porque es una etapa que tenemos que comprenderla. Una persona que no comprenda la etapa de la adolescencia y la juventud, no puede manejar ministerios juveniles. Gloria a Dios. Es que maneja un ministerio juvenil, tiene que ser alguien que se sienta joven, aunque tenga 50 años. Amén. Porque tiene que pensar como ellos piensan. Amén. Es que tú, a ver, que van a cometer muchos errores. Quizás no van a tener la responsabilidad que tienen que tener, pero tú le enseñaste responsabilidad. Le hemos enseñado responsabilidad. Para ellos tener responsabilidad. Entonces, para ellos trascender, nosotros tenemos que enseñarles. Si a nosotros nos hubieran enseñado cosas, hoy estuviéramos más lejos. Entonces, vamos a agarrar la juventud de aquí y vamos a hacerla trascender. Amén. Vamos a comenzar a estudiar. Pero la iglesia tiene que trascender también. Y hoy yo le voy a enseñar algo. ¿Cómo vamos a salir de este lugar? ¿Y qué vamos a traer la gente que necesitamos? Para que paguen y para que traigan lo que necesitamos aquí, para nosotros tenemos el local que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Ese dinero está por ahí. ¿Alguien lo tiene? Eso es así, hermano. Y esas personas pueden venir y convertirse aquí y amar la obra. Amén. Y entregar como en la iglesia primitiva lo entregaban todos. Amén. Tú conoces, tú conoces la ley. Y él dijo, todas esas cosas, todas esas cosas yo las hago, yo las cumplo. Y doy el 10% de todo lo que tengo. Doy mi diezmo, doy mi sofreida. No fallo en nada. Dice la Biblia que Jesús se sintió contento, se sintió alegre. Dice que hubo gozo en su corazón. Y él le dijo, pero una cosa tiene que hacer. Alaba. Eso no lo digan más. ¿Por qué tenía tanto poder la iglesia primitiva? Porque no estaba pegada nada de esta tierra. Si no su mente estaba en los cielos. Ellos estaban esperando a Cristo. La iglesia estaba esperando a Cristo. Nos morimos y todo se queda. Jesús le dijo, vente todo lo que tiene. Mira, solo un poco. Y luego cuando la iglesia comenzó a funcionar, la gente venía. Vendía lo que tenían, se lo llevaban a Pedro. Vaya, el libro de los hechos. Y nadie tenía necesidad. Nadie pasaba hambre, nadie estaba desnudo. Nadie no tenía dónde vivir. Era un gobierno. La iglesia, somos un gobierno. El gobierno de Dios en la tierra. Si actuamos como gobierno, nadie va a tener necesidad. Gloria a Dios. Pero estamos apegados a algo. Aleluya. Que en cualquier momento no vamos a estar aquí. Gloria a Dios. Predique, pastor. Predique. Estamos aquí por un tiempo para otro propósito. Un tiempo se puede ir en cualquier momento. Amén. Si queremos ser una iglesia que trasciende, tenemos que averiguar qué hacían. La verdadera iglesia. Oiga cómo se llama esa. Yo la llamo la verdadera iglesia. Amén. Donde nadie tenía nada en común. Esto es mío. Nadie decía eso. Esto es de Dios. Amén. Mi vida es de Dios. Mi familia es de Dios. Mi casa es de Dios. Mi negocio es de Dios. Ay, no me miren así. Gloria a Dios. Jesús le dijo a los discípulos. Jesús predicando. Una iglesia que trasciende. Todo aquel que deje cualquier cosa por mí en esta tierra. Aquí, en este tiempo, en este siglo, le daré cien veces más de lo que me ha dado. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es David Paulino que está hablando. Lo que estoy hablando es palabra clara que dijo nuestro maestro. Y yo creo que si él lo dijo así, hay cosas como el diezmo. Que nosotros damos el diezmo y recibimos así para atrás, rápido. Amén. Es como, si usted está pasando trabajo con su cuarto, usted no, chequeé su diezmo. Amén. Alaba que Cristo. Usted está diezmando. Usted sabe, cuando usted diezma, la iglesia trasciende. Cuando usted ofrenda, la iglesia trasciende. Y hay hermano que dice, hermano, ¿cuánto usted está pagando? Tanto. Mire, este es mi diezmo. Este es mi ofrenda. Y esta es mi ayuda. Para pagar el templo. ¿Qué Dios va a hacer con esa persona en el trabajo? ¿Qué Dios va a hacer con esa persona, con su finanza? ¿El diablo va a poder tocar esa finanza? Para nada. ¿El diablo va a poder enfermar a alguien en su casa para que se vaya ese dinero de medicina? Ese dinero de esa persona tiene que estar guardado por ángeles. Y eso no es algo psicológico para engañarlo y robarle su dinero. Vaya a la Biblia. Gloria a Dios. Pruebe a Dios. Es la única parte que dice, pruebe en eso y en eso. Si te está yendo mal en el negocio que tú tienes. ¿Cuánto tiene el negocio aquí? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiene el negocio? ¿Negocio? Aleluya. ¿Cuánto más tiene el negocio por ahí? ¿Usted quiere que eso se multiplique? La ganancia que usted hace se multiplique. No se apegue al dinero que usted gana. Aleluya. El de la Colgate. Para morir del Colgate. Ya todo el mundo sabe eso. Eso es viejo. ¿No lo sabe? Aleluya. ¿Quién lo sabe? Yo creo que sí lo leí. Sí, lo que pasa es que se ha dicho... Él diezmaba un 10%. Ajá. Y vio cómo su empresa estaba creciendo. Él quería trascender. Amén. Él quería alcanzar lo que otros tienen. Y él no podía porque no tenía el dinero como los otros tenían. Él no era millonario. Él ni tenía el estatus económico. Ni el estatus, aleluya, comercial como lo tenían los otros. Pero él leyó la palabra y creyó en la palabra. Él dijo, probame en esto. Él lo creyó en un 10%. Y cuando él vio que funcionaba. Porque esto es cuestión de ver y probar. El que no ha llamado nunca, pruébelo. Y yo le digo, si usted ve que no lo deja, es porque usted no lo dio de corazón. Porque funciona porque funciona. Y no importa que no sea cristiana. En mi iglesia hay más personas que no son cristianas. Hay una persona que tiene una tientecita chiquita. Ella tienta, la grandecita. Ella no es cristiana. No se ha convertido. Ella visita a veces. Pero manda con su hermana. Mira, es el diezmo de fulano. Lo poco o lo mucho que haga, ahí va ese diezmo. Porque ella no es cristiana, pero cree. Gloria a Dios. Y muchos les dicen ser cristianos y disfrutan de esto. Disfrutan. Esto cuesta dinero. Esto cuesta dinero. Estar aquí cuesta dinero. La luz cuesta dinero. El trabajo de un pastor cuesta dinero y no se le paga. El pastor, aleluya, cae el pastor otra vez. El cansancio que le trae el trabajo pastoral a uno. ¿Cómo nosotros tenemos que pensar en tantos problemas? Usted nada más piensa en su problema. El pastor lo último que piensa en su problema. Es así. Es lo último que piensa un pastor en su problema. Piensa en el problema de aquel, el problema de aquel, el problema de aquel. Usted tiene la cabeza así con su problema. Imagínate el problema que tiene el pastor en la cabeza con todo el problema. Y eso no se le paga. Uno de los trabajos más fuertes y peligrosos, la mayoría de los pastores mueren, aleluya, de pago del corazón y muchísimas cosas. Porque le dan tanta mente a los problemas de los demás que se le va al pastor. Almen a su pastor, aleluya. Y hagan conforme a la palabra, cómo deben de hacerlo, mi pastor. Un día vamos a traer una charla sobre el pastor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos hablando de una iglesia que trasciende. Estamos hablando de una juventud que necesitamos para este tiempo. Pero que tenemos que hacer y ayudarle al Señor. Ellos no saben cómo lo van a hacer. Ellos vienen porque aman a Dios. Otros porque lo trae su papá. Pero todavía su papá lo trae. Ellos quieren estar en otro sitio. Pero como quieran, si ven algo interesante aquí. Que hay muchas cosas interesantes. Imagínense un niño orando por un enfermo en silla de ruedas. Un adolescente de aquí orando que lo vienen a buscar. Orando por una persona en silla de ruedas. Y esa persona se levanta. La juventud de aquí orando por gente que tiene son ciegos. Y pueden ver. Porque el mismo espíritu que dice Jesús. El espíritu de Dios está sobre mí con cuanto me ha enviado. Este mismo espíritu está aquí. El brazo de Jehová no se ha cortado. Lo que hacemos es muy incrédulos. Y perdón. Y eso es así hermano. Somos incrédulos. Todavía yo le estoy hablando palabra de Dios que no es mía. Todo lo que yo estoy hablando. Todo lo puede educar en la Biblia. Amén. Y lo puede educar por pedacito. Si yo le dije a ustedes. Si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos. Cuanto más el padre. Usted lo mete a sí mismo. Cualquier palabrita de esas. Y va a aparecer el texto bíblico. Recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros. Todo el espíritu santo y me tenés testigo. Ahí comienza. A trascender la iglesia. La juventud. Los caballeros y las damas. Pero no estamos pidiendo el espíritu santo. El espíritu santo aquí metido. Y no hacemos nada para que él haga algo. Gloria a Dios. El espíritu santo no es algo. Es alguien. Amén. Y cuando a veces él se mete. Y trae una revolución. Y usted dice. Se sintió Dios hoy. Pero él no quiere solamente que tú lo sientes. Él quiere que tú te llenes de él. Aleluya. Él quiere que tú conozcas el fuego. Amén. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Y él quiere que tú ores por los demás como Pablo. Pablo conoció a doce hombres. Que estaban predicando en el evangelio. Él le dijo. ¿Ustedes fueron bautizados? En el espíritu santo. Sí. Nosotros fuimos bautizados. ¿Con qué bautismo ustedes fueron bautizados? Con el bautismo de Juan. Oh. Pero acuérdate que Juan bautiza por algo para arrepentimiento. Él dijo. Que vendrá uno atrás del que lo bautizará con el espíritu santo y fuego. Amén. Ustedes tienen que ser bautizados. Por lo que dijo Juan. Aquel que ustedes sirven. En vez de aquel que ustedes fueron bautizados. Ustedes seguían a Juan. Pero el que ustedes seguían. Le enseñó a ustedes. Le enseñó. Y le decían a ustedes. Que alguien venía más grande que la cual iba a bautizar en el espíritu santo y fuego. Hoy. ¿Ustedes quieren ser bautizados en el espíritu santo y fuego? Y ellos dijeron. Sí. Dice la Biblia. Que Pablo le puso la mano. Y ellos. Los doce. Los doce. Los doce. Fueron llenos del espíritu santo. Y fueron bautizados. Podemos transmitir el espíritu santo. A través de las manos. A todo aquel que lo quiere. Amén. Y pueden ser llenos del poder de Dios. Amén. Pero tienen que creer. Te van a recibir el espíritu santo. Sí, señor. Ellos creyeron en lo que dijo Pablo. La cuestión es que no creemos. Eso es así. Cuando alguien está predicando aquí. Puede ser un adolescente. Y puede decirlo con palabras que no saben mucho. Pero dos o tres palabras que digan. Puede ser la palabra que tú necesitas para vivir. Amén. Amén. Espíritu santo toma quien él quiere y cuando él quiere. Para hablarle a su pueblo. Eso es así. Entonces comencemos nosotros a ver la juventud de una manera diferente desde hoy. Aleluya. Yo creo que pusieron las manos todos los adultos. Y vamos ahora a vos. Vamos a repetir. ¿El señor? Señor. No, pero dígalo con seriedad. Señor. Señor. Yo me comprometo no a criticar la juventud ni los adolescentes de esta iglesia ni de otra iglesia. Yo me comprometo a enseñarles, a capacitarles, a dirigirles, a guiarlos por el camino. Para quizá lo que yo no hice, ellos puedan lograrlo. Ayúdame a ser un canal, un medio de bendición. Para que esta juventud sea una juventud poderosa y victoriosa, llena del Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús declaramos la juventud de esta iglesia para tu gloria. Dale un aplauso a Cristo. Para trascender necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Hay demasiadas cosas que hablar. Pero ya el tiempo, aleluya, está bueno. Porque si sigo hablando, entonces lo que veo yo ahorita, lo va a olvidar. Recuerden que tenemos que trascender. Tú no puedes quedarte siempre en el mismo sitio, viviendo y visitando. A mí me gusta la iglesia, como cantan, como tocan, como hacen. Me gusta como una pastora la predica. Pero ¿qué estás haciendo? Trasciende. Si tú te sientas atrás, comienza a sientarte más para adelante, más para adelante hasta que te sientas aquí. Cambia aunque sea de silla, pero cambia algo. Gloria a Dios. Cambia de un lugar a otro, pero cambia algo. Yo era el hombre que cantaba más malo. ¿Cuánto se acuerdan de Topollillo? Yo era como Topollillo, pero metí en una lata. Yo cantaba como Topollillo, pero de adentro de una lata. Me puse a cantar, creyendo a Dios. Y grabé hasta un disco con los músicos, mejores músicos de República Dominicana, los mismos músicos de Juan Miguel. Sin la ayuda de nadie. Solo con la ayuda de Dios. Soné en la radio y viajé a Naciones. Gloria a Dios. Bendidísimo. ¡Eluya! ¡Moderoso Dios! Y todavía hay canciones por ahí que me recuerdan. ¿Y ese es el que canta? ¿Esta canción? Fui a televisión, fui a radio. Aquí, en este país. Canté. Hice hasta un anuncio en Radio Visión Cristiana. A la noticia. Ustedes oían a un muchacho cantando ahí con una guitarra en la ruta. Que le inventé algo. Véngame algo en la noticia. Le dice, en el antiguo. Ahí vine yo. Pum, escribí algo. Y agarré y le canté una canción. Y la grabó. Y cada vez que pasaba la noticia, ahí me oía yo. Oígame a mí. Cada vez que iba a ver una noticia, ahí estaba yo. Gloria a Dios. Y era un adolescente cuando comencé a grabar. Los chelitos que conseguía, lo iba guardando. Y cumplí un sueño. Cumplí una meta. Los sueños, aleluya. Por eso no tenemos que culpar a nadie y no logramos. Nosotros podemos ponernos. Decir cómo lo hacemos. Sentarnos. ¿Cómo yo lo hago? Y aquí tenemos que sentarnos. Dice la Biblia. Aleluya. Que nadie puede comenzar a hacer una edificación. Si primero no se sienta a calcular. Los materiales, dinero, cosas y todo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Jesús, aleluya. Yo quiero que usted agarre hoy. Vaya a su casa y comience a calcular. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántos años tengo en lo mismo? ¿Cuántos años tengo en lo mismo? En la iglesia, en lo mismo. En el trabajo, en lo mismo. En mi casa, lo mismo. Yo estoy cansado. Allá en el refugio, en mi casa, dice, yo estoy harta de lo mismo. Yo estoy harto de lo mismo. Dicen allá. No sé aquí cómo lo dicen. Pero cuando usted se sienta, si tiene un esposo, diga, papi, ven acá, vamos a hablar. Yo quiero un cambio. Muchachos, vengan. Es bueno cuando la familia completa. Vamos a hacer eso. El éxito de esta iglesia, para llegar aquí, ustedes ninguno existían en la iglesia. Fue una visión que Dios le dio a una familia. Quizás ustedes saben aquí, pero ellos tienen una visión de una iglesia grande. Dios sembró una visión en una familia. Para hacer una familia grande. En un lugar enorme. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo. Y Dios va añadiendo personas. Y usted es parte de un proyecto de Dios. De una visión de Dios. Entonces, la familia cuando se reúne y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Sea en negocio, sea en el hogar, sea en la iglesia. La unidad embellece y fortalece la iglesia. Únase a la iglesia. Únase al trabajo. Dios les regala 24 horas al día. 7 días a la semana. 365 días al año. ¿Qué le estamos dando a Dios? Si el joven rico se perdió o no da lo que Jesús le pidió. Ahora, Jesús no te está pidiendo que venga lo que tienes y lo regala a los pobres. Pero hay cosas dentro de ti que Él te está pidiendo que dejes. Y tú no lo estás dejando. Por eso no creces, por eso no avanzas. Y tú sabes de qué yo te estoy hablando. Aleluya. Pero no lo quieres soltar porque te gusta eso. No lo quieres soltar porque eso tú lo... Te sacrificaste por eso. No lo quieres soltar por algo. No lo quieres soltar. Pero de que lo suelte vas a avanzar. Dios, a cada uno de nosotros nos pide algo. No sé qué te ha pedido a ti. Yo quiero que la juventud pase aquí. Yo quiero que la iglesia oremos por esta juventud. Aleluya. Quiero que la juventud de la iglesia pase por aquí. Venga, los adolescentes. Quiero los niños. Quiero la generación. Aleluya. La generación pintoriosa. Vamos a declarar. Generación pintoriosa. Aleluya. Alabándose al nombre de Dios. Aleluya. Están comiendo por ahí la juventud. Alabas, Dios. Aleluya. Vengan, vengan. Hacemos los músicos también. Vengan, vengan. Vengan por aquí. Aleluya.